Muy buenas tardes, compañeras, compañeros. Muy buenas tardes, querido gobernador de Tucumán, Juan Manzur. Muchas gracias por invitarnos nuevamente a su casa. Algunos comprovinciados suyos miraban a decir, pero usted viene muy feliz últimamente. ¿Cómo no voy a venir a la casa de un amigo que realmente está acompañando con todo el corazón, con toda su gente, con toda su energía, a este candidato ya presidente que es Alberto Fernández. La verdad, Juan, yo te agradezco el esfuerzo que le ha puesto esta campaña de Alberto siendo el motor del baroeste en esta tarea. Venimos hoy a la mañana, compañeros, de un acto en una escuela. Y después Alberto estuvo saludando a los maestros en su día. Permítanme que el día de hoy yo también salude a los maestros catamarqueños que tanto hacen para que nuestros niños tengan alguna posibilidad. Pero mientras yo escuchaba hablar a Alberto, a Juan, pensaba que no hace tanto tiempo nosotros vivíamos en una Argentina donde nuestros chicos iban a la escuela sin problema, donde había un gobierno nacional que tenía una verdadera mirada federal sobre nuestro país, lo digo por ser de una provincia del interior profundo, lo digo porque en mi provincia llegaban las mochilas técnicas para los chicos que iban a las escuelas industriales provistas por el gobierno nacional. Lo digo porque a lo largo y a lo ancho del país llegaban tractores, herramientas para las escuelas técnicas, éramos un orgullo y la envidia de países vecinos en cómo se sostenía y se ayudaba la educación pública porque estábamos convencidos que nada nos da más posibilidades que tener una buena educación. Vivíamos en un país donde alguien pensó que los chicos del interior también tenían derecho a poder tocar una computadora y a poder trabajar con una computadora, que no era solo para los que vivían en los grandes centros urbanos. Vivíamos en un país donde la universidad pública y gratuita era orgullo de todos los argentinos y no fue hace tanto tiempo, fue hace casi 4 años. ¿Qué nos pasó? ¿Qué nos pasó, compañeros? ¿Qué nos pasó que hoy quienes nos gobiernan se dan el lujo de decir que ningún pobre egresa de la universidad pública? ¿Qué nos pasó cuando con indiferencia vemos que los aportes para la educación desaparecen? Y lo saben los docentes, lo saben los docentes que recibían esos libros maravillosos que llegaban para todo el país. Pero no solo eso, hace poco más de 4 años nuestros jubilados, no solo que tenían una jubilación digna, tenían remedios gratuitos, tenían asistencia médica. ¿Cómo se le puede ocurrir a alguien que con lo que se cobra de jubilación se puede comprar aunque sea un remedio, cuando con el precio de los remedios un remedio sale 2.000, 3.000 pesos? Y hoy estamos acá, acompañándolos Alberto, gobernadores, gobernadores electos, candidatos a gobernadores que seguramente van a ser gobernadores, y todo el movimiento de los trabajadores de nuestro país. Y por qué estamos, por qué estamos, porque podremos haber tenido nuestras diferencias con seguridad y no está mal tenerlas, no está mal plantearlas. Ahora vemos todos con horror lo que nos está pasando. Ahora vemos que no tenemos que pelear por el salario, ahora vemos que peleamos para que no se cierren más fábricas, para que no queden más hermanos nuestros en la calle, como lo vemos todos los días. Y en verdad, yo estoy convencida que pocos gobiernos tuvieron el acompañamiento de los legisladores y de los gobernadores, no porque estuviéramos convencidos de sus políticas, sino que acompañamos para que no nos digan que fracasaron porque no acompañamos, que fracasaron porque pusimos palos en la rueda, que se hagan cargo del fracaso, porque los que fracasaron fueron ellos, no nos endilguen a nosotros el fracaso. Quiero también decir que hay gente que nunca se hace cargo de nada y que hay otros que se hacen cargo de todo. Que hay gente que lo único que sabe es mirar al otro y señalarlo y culparlo, pero que nunca asume las responsabilidades. Apenas asumieron el gobierno, la culpa era de la pesada herencia. Ahora que están a punto de entregarlo, la culpa es del que viene. ¿Y cuándo son responsables? ¿Por qué les vamos a creer si nunca lo fueron? Yo sé que los argentinos dijimos basta y también sé que a Alberto, a Cristina no les va a resultar fácil recuperar este país para nada. Lo que vengo a decirles ahora es que como argentinos, como militantes políticos, como educadores, como trabajadores, como gobernantes, tenemos una enorme responsabilidad que es la de una vez más poner entre todos, con la CGT, con los trabajadores, el hombro para volver otra vez a levantar este país. No pidamos a los colores mágicas, sin la de una de las que no las había. Se precisa mucho trabajo, se precisa de gente que nos gobierne asumiendo la responsabilidad de gobernar, haciéndose cargo de las cosas y convocándonos a todos para que entre todos podamos levantar este país. Querido Alberto, yo sé que ya sos presidente, aunque vos digas que no hay que contar los votos antes de tiempo. Yo sé que ya sos presidente, yo sé que yo y asumo el compromiso que me toca, junto a todos los que estamos acá, de acompañarte, defenderte, y por sobre todas las cosas, defender este querido país para que nunca más sea otra vez entregado a los de afuera. ¡Gracias!